El tema que nos llama tiene que ver con jardines municipales. Sí, una info por ahí de servicio también, porque muchos están buscando ya a esta altura del año qué van a hacer con los pibes y las pibas el año que viene. Claro, con los chicos. Con los chicos, exactamente. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Bueno, ya pasó que, Carlos... Viste la letra E, no le damos a los pibes y las pibes, viste, muy largo. Sí, muy largo. Viste que hoy quieren todo achicar y en algunas cosas la hacen larguísima. Disculpe, Mauro. Todo para quedar bien. Acá habla tranquilo. ¿Quieres decir las chicas? Dice las chicas. ¿Quieres decir los chicos? No hace falta hablar en 28 idiomas, Mauro. Para la gente común que es la que define las elecciones. No sé, que al jardín más las nenas los nenes. Los nenes. No hay jardín de nenes y de nenas. Ay, Mauro dijo nenes nomás. Ya las privadas también, ya las privadas toman pibes y pibas porque no se da problema. Bien. Bueno, lo felicito, Mauro. Si es que queremos cambiar el país. Lo felicito por recibir un ataque casi sin cargo, ¿no? Sí, sí, gratis. Bueno, ahora sí. Ahora sí, hablamos de las inscripciones. Las inscripciones a los jardines municipales. Aprovechelo. Que si bien arrancaron a principio de octubre, se realizaban durante las tres primeras semanas, todavía están abiertas. Ahora empieza una etapa para los que se inscribieron de entrevistas y demás en los 17 jardines municipales que tiene aquí Santa Fe. Pero vamos a escuchar lo que nos decía la subsecretaria de Educación Municipal, Guaira Basaber, respecto a los detalles, lo que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a inscribir a los chicos a estas instituciones. Esto nos comentaba Guaira Basaber. La verdad que siempre que abrimos las inscripciones desde el municipio y desde que Emilio también nos pidió que los jardines siempre estén abiertos, nosotros sostuvimos esta posibilidad de que durante todo el año las familias se puedan acercar. Así que realmente todas las familias acercan mucho interés de conocer de qué se trata el servicio que ofrecemos. Nosotros tenemos una matrícula de más de 1.500 niños y niñas. Si bien las inscripciones ya cerraron el 20, nosotros decimos a todas las familias que igual vayan a anotarse a los jardines porque a veces surgen las vacantes. No es que tenemos una nómina esperando, no tenemos una nómina de espera, pero sí lo que tenemos es la posibilidad de que si esa vacante existe, esa familia puede llevar a sus niños o niñas al jardín. Lo importante de este servicio, porque siempre por distintas razones a veces la familia decide que ese niño o niña no vaya más al jardín, entonces nosotros justamente lo que creamos es esta posibilidad. Por supuesto que tiene un montón de otros pasos, esta instancia es una preinscripción, después las familias son entrevistadas, se hace todo un trabajo de desarrollo, digamos después de entrevistas con las propias familias, para conocer la realidad socio-familiar y poder establecer cuáles son las familias que más lo necesitan y lo requieren. Hay 17 jardines municipales, nosotros decimos que son 34 porque tenemos dos turnos, mañana y tarde. También incentivamos a que las familias los inscriban a los niños y niñas en el turno tarde, porque también este es un paso previo para después la sala de cuatro, que ya se van construyendo hábitos, costumbres y formas de estar en una institución, que obviamente para los más chiquititos es lo más difícil, pero que después para las salas de cuatro eso es un paso que se dio. Así que bueno, los jardines son 17, están en los distintos barrios de la ciudad y ofrecen hoy un servicio muy importante que se amplificó con nuestra gestión y con el trabajo que venimos haciendo con Emilio, con la incorporación hoy de robótica que ya le vamos a contar mucho más. Nosotros durante todo el contexto de la pandemia los tuvimos abiertos justamente para acompañar en este servicio social que el contexto nos pidió. Los jardines estuvieron abiertos tomando las demandas que las familias necesitaban estar contenidas desde el Estado y es así que acompañamos con alimentos, con elementos de limpieza, también con situaciones que fueron acompañadas de la Secretaría de Política de Cuidado, cuidando y preservando los derechos de niños y niñas, pero también de mujeres que se acercaron por distintas situaciones.